La Liga Norte de México reúne a equipos sonorenses y bajacalifornianos de béisbol para generar entretenimiento familiar, ya que en los estadios béisboleros de la región se puede observar a personas de todas las edades en un ambiente sano, con el objetivo de mantener e impulsar la actitud deportiva en las nuevas generaciones. El Torneo Nacional de Béisbol Ligas Pequeñas Categorías 5 o 6 años reunió en la capital de Sonora a 54 equipos de béisbol niños de distintos puntos del país, por lo que el director de la Comisión del Deporte del Estado, Genaro Enríquez, destacó la participación de los padres de familia para que desde pequeños impulsen a sus hijos a practicar deportes y actividad física. Adultos, jóvenes y niños atraídos por el béisbol esperan en el futuro seguir haciendo de esta actividad deportiva y entretenimiento físico el motivo para generar más historias de hermandad. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora. Notimex Notimex Notimex